Música Les saluda Jorge Fernando Martínez Gabourel Soy el subjefe del Departamento de Formación Integral y Estudios Registrales En relación al tema sobre las inscripciones de nacimiento y en general sobre las que corresponden a todos los hechos y actos relativos al Estado Civil Que en el proceso de la capacitación ustedes irán recibiendo toda la información básica que les permita posteriormente desempeñar su trabajo de manera integral Queremos hacer una referencia en cuanto a la elaboración o a la emisión de las certificaciones de nacimiento o de cualquier hecho o acto del Estado Civil Hace menos de unos 20 años Para poder obtener una certificación Se debía realizar la gestión en el municipio donde se había realizado la inscripción Por ejemplo, si yo estoy inscrito mi nacimiento en la CEIPA Tenía que comparecer al registro civil de la CEIPA a obtener mi certificación respectiva Pero desde hace más de 20 años Este proceso de la emisión de las certificaciones El registro civil se ha ido modernizando, ha ido informatizando su base de datos Y esto permite la emisión de las certificaciones a través del sistema integrado del registro civil Y no importa en qué registro civil municipal se solicite Esta dinámica ha venido a favorecer a los usuarios del registro civil Pues les facilita la obtención de los documentos Por ejemplo, un beneficio con el proceso informatizado de la emisión de certificación de nacimiento El registro nacional de las personas tiene amplia cobertura en el sistema hospitalario nacional En virtud de la apertura de oficinas de registro civil auxiliar Que permiten que cuando las madres dan a luz en el hospital Antes de que le den el alta correspondiente Puedan inscribir el nacimiento de sus hijos Hace más de 20 años esto era un dolor de cabeza para los padres de familia Especialmente cuando aquellas madres daban a luz en centros hospitalarios Que no correspondían a la ciudad o el departamento donde tienen su domicilio o municipio Cuando las madres eran dadas de alta Generalmente muchas se negaban a realizar la inscripción del nacimiento particularmente Y otras por las circunstancias que de repente no hubo una estrategia clara administrativa Al momento de dar el alta correspondiente Entre comillas se volvió como obligatoria la inscripción Situación que constituyó un error allá por 1998 En hospitales como el materno infantil en el distrito central en la capital En Leonardo Martínez en San Pedro Sula Entre otros Y las madres apenas llegaban al municipio donde tenían su domicilio Procedían nuevamente a inscribir a sus hijos Lo que generaba una duplicidad de inscripción Hoy en día ese conflicto no lo debemos tener Muchas madres todavía creen Si no inscribo a mi hijo en el registro civil municipal del municipio donde resido Corro el riesgo de perder algunas ayudas como los programas de asistencia social del gobierno Esto no es cierto Lo hemos reiterado en otras emisiones en virtud de que los organismos encargados de estas ayudas Para poder hacerlo y no generar duplicidad de beneficios Realizan un censo respectivamente para esta situación Lo que queremos indicar es que si por ejemplo la madre inscribe a su hijo en la oficina auxiliar Que se encuentra en el hospital Desde su propio domicilio recurriendo a la oficina del registro civil de su domicilio No tendrá inconvenientes para la obtención de la certificación de nacimiento Aún cuando la inscripción la realizó en otro municipio Es importante el conocimiento de esto ya que viene a facilitar el proceso de la inscripción a través del registro Informatizado que lo vuelve universal en cuanto a la obtención de la certificación de nacimiento Es importante esta información compañeros Tanto en el quehacer diario de nuestros trabajos Como también para que el usuario, la población hondureña Tenga la información clara, precisa De que no habrá ningún inconveniente de poder inscribir a su hijo en otro municipio Especialmente si creen que será una dificultad La obtención de ese documento En cualquier otro municipio donde residen Afortunadamente El registro nacional de las personas A través de los registros civiles municipales Tiene cobertura en todo el país De las pocas instituciones Creo que junto a la policía nacional El ministerio de salud y el ministerio de educación Tienen cobertura en los 298 municipios Y en el caso particular de los registros civiles Una cobertura de más de 320 oficinas En virtud que existen muchas oficinas auxiliares Tanto en hospitales Como en un área geográfica Donde se ha determinado aperturar La oficina del registro civil Importante información La cobertura del registro civil Es amplia Y en el caso de la obtención O solicitud de certificaciones de nacimiento Un 95% De los registros civiles municipales Están automatizados Lo que permite La obtención De los documentos No importa En que registro civil municipal Se haya realizado La inscripción Hasta la próxima Amigos Con otro tema Sobre el proceso Registral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!